Hola amigos de Paparazzi, un saludo muy especial. Hoy vamos a hablar de un tema fascinante, las predicciones para cada signo del Zodíaco. ¿Qué cambios vienen en este 2018? Recuerda que el destino sí puede ser modificado en muchos aspectos de nuestra vida. Esos cambios los podemos realizar nosotros. El destino hace una parte y tú haces la otra parte. Les voy a estar hablando exactamente de la predicción de cada signo zodiacal durante el año 2018, de que debemos de cuidarnos, en que estamos favorecidos, los cambios que nosotros podemos realizar. Bueno, hay épocas muy favorables y debemos de aprovecharlas, así como hay épocas de dificultad donde debemos de ser precavidos, debemos de saber dar el paso, el paso adecuado para cambiar nuestro destino a favor en el 2018. Gracias por ver el video.